Vecinos que habitan el fraccionamiento Las Alamedas, ubicados sobre la avenida Antonio J. Bermúdez, denunciaron que servidores de la Dirección de Desarrollo Urbano actúan con cierto favoritismo ante la demanda de una residente que está inconforme por la automatización de las puertas de entrada, lo que provocó que a inicios de semana estas fueran clausuradas y obligados a dejarlas abiertas. En esta zona nos vimos afectadas 160 familias, entonces no se nos hace que actúen con tanto sigilio y con tanta prepotencia, con 10 camionetas del municipio aquí afuera, con las policías, con armas. Dije, pues, ¿qué hicimos? Y no se nos avisó, no hubo una parte conciliadora y nos vemos afectados como ciudadanos. Si a la persona se escucha como adulto mayor y ciudadana, quiero que nos escuchen a nosotros. Destacan que la problemática se agravó desde septiembre pasado cuando finalmente, ante la insistencia de la vecina inconforme, se estableció un acuerdo ante las autoridades de desarrollo urbano en el que se le otorgaría solo una tarjeta de acceso, mientras que la inconforme debería pagar solo lo equivalente a su uso y tendría que deshabilitar otras tres tarjetas de acceso, lo que incumplió y en su lugar recurrió a todas las instancias posibles para que la operación de las rejas fuera suspendida. La automatización de las rejas fue un consenso de la mayoría de los vecinos que se implementó desde el 2010, cuando era recurrente robos en viviendas, automóviles e incluso el fraccionamiento fue utilizado para esconder a víctimas de secuestro exprés, por lo que destacan que no han tenido la misma oportunidad de plantear sus argumentos ante la autoridad municipal. Ahorita ha sido pura prepotencia, nos hacen ir, nos hacen perder tiempo, estamos ocupados, tenemos trabajo, sin embargo, sin recibir ningún sueldo, ningún beneficio más que estar protegiendo nuestra comunidad. Durante la mañana del martes acudieron ante autoridades de desarrollo urbano, en donde les informaron que se acercarían a retirar la suspensión, sin embargo, llegado el mediodía, esto no había ocurrido. Con imágenes de Carlos Sánchez, Nora Patricia Caudillo, Las Noticias NMAS.